Esta historia se centra en una cafetería muy peculiar, demasiado peculiar, donde se reúnen los jeropas fetichistas más grandes de Japón. Seguramente te estarás preguntando por qué. Es porque las camareras tienen distintos papeles. Tenemos desde una sádica hasta un suculento y delicioso trapito. Bueno, ella es Maika, una estudiante de preparatoria que está buscando trabajo, pero por su mirada sádica nadie quiere contratarla, hasta que se encuentra con un rubio masoquista. Son de esos tipos a los que le das una patada a los huevos y los haces felices. ¿Y tú cómo lo sabes? Me lo conté un amigo. En serio, deja de mirarme, mierda. Él es Dino, un italiano y dueño de esta cafetería, y contrata a Maika, quien será la camarera sádica. Y en su primer día le va de la fruta madre. Involuntariamente, ella es sádica por naturaleza, y a estos pajines les encanta. Bueno, sus compañeros serán Kajo Hinata, la tsundere pechugona y dueña de mis sueños húmedos. Él es Koyo Akizuki, el cocinero. Un otaku con olor a culo que para puteando a su jefe. No podía faltar la loli, Mafuyu Hoshikawa. Una pequeña de 20 años. Sí, tiene pelito, pero los pinches japos la hicieron loli. Ella es la hermana menor, una chiquivieja que te revienta el culo con un palo. Faltan el trapito y la Fuyoshi, pero ya te los presentaré más adelante. Yo soy Goedi, y este es el resumen de BLEAN S. ¡El güey de chorizo! Sí, sí, eso. Antes de empezar, este video está patrocinado por Project Z. Una aplicación muy pero muy entretenida donde podrás interactuar con personas que compartan tus mismos gustos. Por si vives debajo de una piedra y no conoces esta aplicación, en la descripción te estaré dejando un enlace para que la descargues. Lo más importante es que tienes que utilizar mi código, ANIMEN. Sí, no alcanzaba para poner Animen Woman. Una vez pongas mi código ANIMEN, me estarás ayudando bastante. Ya que a más personas que se unan con este código, tendré más posibilidades de seguir trabajando con Project Z. Y de esa forma pueda traerles más galletitas, alimentar a mi conejo y algún día escaparme de Latinoamérica. En esta aplicación nunca estarás solo. Apenas me uní y ya había hablado con una morrilla. Lo malo es que siempre las cago. No sean como yo, sean normales. Todo eso gracias al MET. Un bot chingón que en cuestión de segundos hace que encuentres a personas que comparten tus mismos gustos. Como el anime, por ejemplo. Ya si tienes otros gustos como los videojuegos, el arte, la música, los trapitos... El K-Pop. Yo que sé, de que te vas a encontrar a personas chingonas, las vas a encontrar. Otra cosa que me sucedió es que en cuestión de minutos ya tenía más de 10 seguidores. Y eso que no le había dicho a nadie de la comunidad. Puedes acceder a los círculos, comunidades de distintos temas. Donde la mayoría de las veces hacen chat de voz. Por si te gusta escuchar y que te escuchen. Y si no, pues estaría el chat normal. De hecho, acabo de crear el círculo Animengomen. Apenas te unas con mi código ANIMEN, buscas Animengomen y te unes. O si no, también te estaré dejando un enlace en la descripción. En ahí estaremos hablando un chingo de pendejadas. También tiene juegos de rol. La verdad que son muy entretenidas. Básicamente podemos hacer cualquier historia. El cielo es el límite, papá. Y lo más chingón es que puedes personalizar tu perfil de una forma muy didáctica. Fondos animados, perfil animado. Mi descripción es pendeja, pero bueno, es lo que hay. Y lo que más me gustó es que puedes poner un audio para que la gente te conozca. ¿Qué esperas que no utilizas Project Z? ¿Qué? ¿Quieres que te la chupé? Porque podríamos llegar a una... Te estaré dejando el enlace en la descripción. Te registras, utilizas mi código ANIMEN. Eso es muy, pero muy importante. Si te valgo madres, hazlo por mi conejo. Que no comemos hace dos semanas. Por cada personita que se una con mi código, será una papita más al caldo. Gracias. Maika proviene de una familia tradicional y muy adinerada. Y desde muy pequeña está interesada en el extranjero. Es por eso que quiere estudiar en otro país. Pero quiere hacerlo con su propia plata. Lo malo es que desde que era una niña, siempre tuvo el problema de tener una mirada intimidante. Bueno, las chicas están trabajando. Este masoquista resulta que es un re contra otaku. Y bueno, está enamorado de Maika. Ella trata de hacer bien su trabajo. Y con una sonrisa quiere cautivar a los clientes. Pero bueno, es una sádica por naturaleza. Y eso les fascina esta sarta de pajines. Cada cierto tiempo, estos tipos hacen un concurso para ver cuál es el mejor plato. El postre de Maika y Mafuyu es un tanto peculiar. Es horrible. Maika se había hueviado con los ingredientes. Por lo tanto, este postre es más feo que una patada a los huevos. Pero como estos jeropas son unos masoquistas, se lo comen. Ya que Maika los está mirando feo. Lo peor es que los desgraciados lo disfrutaron. Pero acabaron en el hospital. Al final, Maika y Mafuyu terminaron ganando. Pasan los días y estos dos tienen una cita. Oh bueno, así debió ser. Como Maika es muy pura e inocente, no entendió las indirectas de Dino. Al final, se regalan unos llaveros. Más adelante, conocemos a la nueva camarera, Miu Amano. La autora de las sagradas escrituras. No me digas que... Sí, ella escribe unos buenos haches y unos ricolinos yuris. ¿Qué más, güey? ¿Qué más? Nada más. No te hagas. Ok, también hace ya hoy. Pero bueno, ella empezará a trabajar porque le atrajo el ambiente de esta cafetería. Ya saben, quiere inspirarse para sus nuevas historias ricolinas. Ella será la hermana mayor y obviamente estos páginas están más que satisfechos. Maika quiere ser como ella, pero todo le sale mal. Me limpió la cara con un trapo sucio. A mí me hizo comer muchos pepinillos. Y a mí casi me intoxica. Ok, entonces les devolveré su dinero. La amamos. ¿Qué? Es perfecta. Ok, pero ya váyanse. Pero aún así hay uno que otro cliente que no está satisfecho con el sadismo de Maika. Es donde entre todos la entrenan para que sea una sádica. Pero todo sale mal. Se volvió una dominatriz. O algo así. Obviamente este masoquista lo disfruta. Pero al final le dicen que sea la de siempre. Oye, antes de que continúes, no seas mamón. Suscríbete. Si lo haces, te haré una galletita. Ok, dos galletitas. Pero por favor suscríbete que no es tan difícil. Solamente tienes que apretar el botoncito rojo de ahí abajo y listo. Al siguiente día, Maika se enfermó, ya que estaba lloviendo. Y el pendejo de Dino no le prestó su paraguas. Ellos van a visitarla y sus hermanos no pueden creer que Maika tenga amigos. Y estos piensan que Dino es su novio. Y lo empiezan a molestar. Al final Maika los amenaza para que dejen de molestarlo. Llegamos a vacaciones. Primero se van al campo. Estos tres no son de salir mucho. Son unas ratas que solamente están en interiores. Mientras Dino está preparando una barbacoa, estas cagadas están en sus celulares y leyendo manga. Cada uno de ellos trajo distintos ingredientes. Pero la más peculiar como siempre fue Maika, quien trajo un atún. Y no sé de las costumbres japonesas, pero esta sádica le quiere hacer comer a la fuerza el ojo del pescado. Es raro ver a una loli tomar cerveza. Pero tiene 20 años, así que no hay pedo. Lo siguiente que harán es ir a la playa. Pero antes Dino le ayuda a Maika a comprarse un traje de baño. Ok, lo que todos esperábamos. Las típicas escenas en la playa. Adelante, pasen, pasen. Tenemos desde la más pechugona hasta una loli. Y no se preocupen que esta loli es totalmente legal. Como siempre los japos con sus pendejadas. Válido solamente si te suscribes. Estos dos van por unos helados. En el camino Maika se lastima. Y este pendejo le mete un chingo de vendas a su pierna. Al siguiente día Hinata está totalmente bronceada. Y aprovechando eso, este día será el día de la jungla. Todas están vestidas como exploradoras. O algo así. Mi mente cochina me hace pensar en otras cosas. A excepción de Mafuyo. Ella es una mona. No lo dije antes, pero también está de más decirlo. Amano es una pervertida. Que en cada ocasión busca cualquier escena. Y lo malinterpreta. Y a sus clientes los trata de una manera muy peculiar. Ya saben, no se hagan. La morra los antoja. Una vez más Maika quiere ser como ella, pero no le sale. Lo que más me emputa es que este pendejo le agarró una opaya a Hinata. Yo le pregunto al de arriba. ¿Por qué él puede agarrar tetas? Y yo solamente puedo agarrarme los huevos. La vida es una mierda. Bueno, malas noticias. Ya no hay fresas. Este pendejo se había olvidado de comprarlas. Se va al supermercado con Maika, pero no hay ni madres. Buscan en otra ciudad y no hay ni madres. Se van a otra ciudad y tampoco no hay ni madres. Hasta que llegan a cierta tienda y no, no hay ni madres. Bueno, sí hay. Mientras tanto, en la cafetería se las tienen que arreglar para que los clientes no pidan postres con fresas. Desde la loli que les hace pucheros, hasta la onesan que les pelará la banana. Y estos pajines... ¡Puta, qué ofertón! Maika y Dino están de regreso. Y supongo que ya te distes cuenta que ella tiene 17 y este pendejo tiene más de 25 años. Señor, acompáñeme, por favor. Pero me dijo que tenía 18. Sí, sí, todos dicen lo mismo. ¿Revisaste si tenía pelito? No. Felizmente. Entra mierda. Bueno, en los últimos días el trabajo se hizo más pesado. Y están buscando nuevo personal. Es donde conocemos a Hideri. Es hermosa. Es un trapito. ¿Qué? Un hombre vestido de mujer, más que eso, tiene rasgos femeninos. Los cuales ponen en duda la heterosexualidad hasta del hombre más macho del mundo. Bueno, un hombre al año no hace daño. ¿Qué? Compito, es más rico. Oye, pendejo, ¿estás bien? Si no tiene pelo en el agujero, no importa que sea un caballero. Güey, ya vete, largo. Si tiene anaconda, es más cachón. Que te vayas, mierda. Este trapito será la idol de esta cafetería. Y de forma inmediata, todos estos cerdos ahora son sus seguidores. Sí, un éxito este trapito. Bueno, él proviene de una familia de agricultores. Y si le va mal, tendrá que encargarse de la granja. Así que hace todo lo posible para ser el centro de la atención. Es más, le ayuda a Dino a que pueda conquistar a Maika. Pero este pendejo es un inútil y las termina cagando. Pasan los días y Maika se encuentra un perrito. Pero no puede tenerlo. Le pregunta a los demás si quieren adoptarlo. Pero nadie puede. Maika le hace ojitos al gerente. Y bueno, el tipo no puede negarse. Y termina quedándose con este perrito. A quien le ponen el nombre de dueño. Sí, el perro es más importante que este pendejo. Maika en agradecimiento le trae un chingo de postres. Hasta el punto de hacerlo engordar. Este es el segundo paso. Te engatusan, te engordan. Y después te abandonan. Pero bueno, la hermana de Maika les hace una visita. La atienden todo tranqui. Hasta que la sádica por pendejada se pone triste. Y su hermana estuvo a punto de chavetearse al Dino. Al siguiente día se querían llevar a nuestra Loli. Vino un tipo random y se le declaró. Y sin titubear la chiquivieja lo rechazó. Hinata reprobó el examen de matemáticas. Y Mafuyu la está ayudando a estudiar. Como es pendeja recibe a unos buenos coscorrones. Pero al final termina probando. Ok, por fin después de tanto tiempo. Estos dos tendrán algo así como una cita. Ya que sacarán a pasear a dueño. Vemos que Maika utiliza calzones de viejita. No pidas contexto, simplemente gózalo. Este perrito se había enamorado de una perra. Lo malo es que resulta que estos dos. El perro y Maika. Comparten la misma mirada amenazante. Sin querer son unos sádicos. Y asustan a la perra. Al día siguiente. Estos dos de acá se hacen más cercanos. Resulta que Hinata perdió los datos de su celular. Y ahora está triste. Porque el avance que tenía en su videojuego. Se fue al carajo. Como dice el dicho. Mientras más tetuda, más cojuda. Akizuki es un tipo insensible. Y en vez de consolarla. La hace sentir peor. Este se da cuenta que las acaba de cagar. Y le prepara un postre para pedirle disculpas. Pero por ciertos detalles. No puede dárselo. Al final terminan amistándose. Más adelante le hacen NTR al Dino. No sé si esto sea Yuri o Echi. Pero bueno, ¿cómo terminaron así? Simplemente se tropezaron. Dino no quiere quedarse atrás y acorral a Maika. Pero el pendejo se quedó callado. Y todo se fue al carajo. Llegó el invierno y está empezando a nevar. Todos aprovechan para pasar el rato en la nieve. Dino le enseña a Maika a esquiar. Y después de un largo día de diversión. Se van a las aguas termales. Tentador, ¿no? Bastante tentador. Pero a YouTube no le gustan esas cosas. Lo siento. Me vale madres. Toma, mi querido puerco. Disfrútalo. Oye, ya sé que te estoy molestando demasiado. Pero por favor, puedes seguirme en Twitch. Que en ahí hago un chingo de pendejadas. Y estoy seguro que te divertirás. Está bien. Te daré tres galletitas. Pero por favor, sígueme en Twitch. Gracias. Por fin, Dino se va a declarar a Maika. Se juntan, como siempre dicen pendejadas. Y cuando Dino se había declarado. Esta sadica se había dormido. Y sí, una vez más. Todo se fue al carajo. Llegamos a Navidad. Todos se reúnen a comer pastel. Y empiezan a recordar todo lo que pasaron en esta cafetería. Antes solamente estaban Dino, Hinata y Akizuki. Estos dos, como eran unas ratas que nunca salían de sus madrigueras. Les daba vergüenza atender a los clientes. Después llegó la chiquivieja. Bueno, ¿llegar, llegar? No, se la robaron. Esta pequeña estaba re tranquila en la calle. Hasta que llegó este pajín y la secuestró. En su defensa no le quedaba de otra. Ya que la chiquivieja había llamado a la policía. Pero bueno, el resto es historia que ya conocemos. Antes respetaban al gerente. Y ahora lo tratan como mierda. Dino y Maika todavía no son novios. Pero aún así, eso es ilegal, hermano. Pero con el poder que me fue conferido por los otakus culiados de Japón. En el anime, las de 17, ya son legales. Así que algún día estos dos serán pareja. O tal vez no. Qué sé yo, el destino es más jodido que tener un grano en el culo. Lo importante es que nos divertimos en esta cafetería. Si quieres que te resuma todo lo que sucede después. O sea, el manga. Tienes que seguirme en Twitch. Sí, es obligatorio. ¿Qué esperas que no lo haces? Vamos, que no es tan difícil. Dale a me gusta, comente y comparte. Y no sé, tal vez puedes seguirme en mis redes sociales. Lo más importante es que tienes que suscribirte. Que tengas un espléndido día. Y hasta un próximo video.